Ana María Castaña, integrante de la selección de Antioquia, subcampeona en el torneo nacional en Cipasquera. Bienvenida a la información de Panorama Sport y felicitaciones porque siempre es Antioquia llegando a las finales. Hola, muchas gracias. Les envío un saludo cordial. Mi nombre es Ana María, integrante de la selección de Antioquia. Muy buen desempeño. Tres goles, ¿no? En esa final. Sí, señor. Se pudo marcar en lo personal, no se consigue el objetivo, pero bueno, nada, seguir trabajando para los que se viene. Se viene la liga nacional, esperando ser un muy buen desempeño y siempre trabajando para el equipo. ¿Llegó la reacción tarde del equipo de Antioquia? Sí, fue un poco tarde, no se nos dieron las cosas, pero bueno, como te digo, seguir trabajando. ¿Dónde estuvo la debilidad, los errores de Antioquia? Errores muy individuales. Errores individuales. Creo que ellas fueron muy efectivas, muy contundentes. Entonces, las enfrentamos a un gran rival y felicitarlas. Ana María, muchísimas gracias, muy amable. Buen retorno y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia, evidentemente.